¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucho más tenemos esta mañana en Venga la Alegría, Brunito y Flor Rubio. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Una noticia fuerte o de esos que nos encantan, escandalosas? Yo te diría, Laura, que hoy es una noticia que es un canto a la vida. Ayer, Manuel El Loco Valdés cumplió 89 maravillosos años. Sus hijos, su familia le estuvieron acompañando. Él tuvo la gentileza de hablar con los medios de comunicación y desde aquí le abrazamos. Esta es la crónica. Con una comida muy íntima fue como el actor Manuel El Loco Valdés festejó 89 años de vida y quién mejor que el mismo actor para hablar con la prensa de cómo recibe este nuevo año. Dale gracias a Dios que me ha permitido vivir un tiempo maravilloso hasta la fecha. Entonces, espero en Dios que me deje un ratito más, un par de años más, para terminar de pagar lo que debo. El nombre de Verónica Castro también salió en la entrevista. En algún momento recibió la llamada de la conductora y actriz para felicitarlo. No, pues, este, le dije que si quería venir. Y entonces, este, no me contestó yo, le contesté la pregunta. Y le digo, si quieres venir, ven, pero si no, tranquila porque van a estar aquí los periodistas que no me están. Sin perder el sentido del humor que lo caracteriza, solo fue una hora y media la que El Loco Valdés convivió con su gente en un restaurante de Polanco y a pesar de notarlo un poco cansado, no dejó de agradecer a su público todas las muestras de cariño que siempre ha recibido. Pues, estoy muy contento, pero más que nada, mucho, 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 muy agradecido. Agradecer la preferencia que me hacen el favor de darme. Pues, que llámano ustedes ahora. Don, no sé. Señor, por ahí una pregunta es, ¿recibió la llamada de todos sus hijos y sobre todo de Cristian? Fan. Este, mi fan. Lo dicen, es tu fan. Yo, mi fan y mi café y panecito de dulce. Claro. ¿Le hizo falta esta tarde algo, en especial en sus 89 años? Fíjese que no, porque estuve muy bien acompañado. Con todos mis hijos, con todos mis hijos, con todos, mi hermano, el ratón Valdés, que me ha atendido de maravilla. Su esposa Paulita, su esposa Paulita también, mi nieto sobre todo, Iván. Ajá, que estuvo con él. Baja tu micro, Wil. Señor, nada más, ¿qué le dice a todo el público que lo está viendo y que queremos que siga aquí y que a lo mejor en algún momento y regresa a la televisión? Baja tu micro. Que los quiero mucho a los condenadotes. Para el actor, lo mejor en esta celebración es haber convivido con sus hijos y dos grandes amigos. Ah, sí vino Juan Manuel Rodríguez Sajonjo, el escritor, que es íntimo amigo mío. Un poco más tu cámara perjuven. ¿Qué vino este? Ahí está, ahí está. Benito Castro. ¿Qué felicidad? Está hablando. Mucho, muy feliz. Muy a gusto y muy agradecido con todos, inclusive con ustedes. La ausencia de su compadre, amigo y enemigo en temas de fútbol se notó. ¿Por qué no apareció el actor, Sergio Corona? Me habló él muy atento conmigo, mi compadre. Yo le digo corneta, pero es corona. Obvio, la prensa agradecida siempre con el trato que hemos recibido del primer actor como es Manuel El Loco Valdés. No podíamos dejar de aplaudir ese gran talento que nos ha brindado por más de 70 años de carrera artística. A la bim, bong, bong, Manuel, don Manuel, ra, 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 bravo. Muchas felicidades, señor. Con imágenes de Carlos Rangel y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Muy buenos días, familia. Qué gustazo que nos acompañen esta mañana. Memo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Ricardo, Florecita, no pierde su sentido del humor, don Manuel El Loco Valdés. La verdad es que pararse a dar una entrevista, a contestar todo lo que le estaban cuestionando, es de admirarse. Y seguramente usted notó un poco minada su salud, sobre todo del último video que vimos de don Manuel a este. Efectivamente, más adelante le vamos a contar porque los últimos estudios médicos que le realizaron detectaron algo distinto a la rutina que le vienen manejando en cuanto a sus chequeos médicos. La próxima semana tiene que ir al hospital, pero por eso arranqué yo diciendo que es un canto a la vida, porque don Manuel Loco Valdés ha sido siempre tan congruente. 89 años. A su alegría, no hay más que agradecimiento con él siempre, pero sobre todo en este caso notábamos que sí, su hablar es mucho más lento, pero muy consciente, muy consciente, atento de todo, respondiendo claramente a cada uno de los reporteros, pero sí, ya muy lenta su forma. 89 años, bien vividitos, porque cómo le dio vuelo a Lelacha. La verdad, sí que la pasó muy bien hasta ahorita y la sigue gozando. Es algo que comentaba ayer, y no son muchos los personajes, sean los que les puedes atribuir esto, pero no puedes contar la historia del espectáculo en México sin hablar de Loco Valdés, son leyendas. Así es. Y de pronto vemos un señor ya mayor al que le cuesta hablar y que a lo mejor los periodistas tienen que... Sigue siendo una leyenda este señor. Así es, ¿no? Totalmente. Más adelante viene su hijo Marcos Valdés, que estuvo con él ayer en esta comida y también tendremos esta historia con su nieto Iván que nos cuenta cuáles son los próximos planes médicos para el Loco Valdés. Así que aquí lo seguiremos tratando durante el día de hoy en Venga la Alegría. Por lo pronto, pues vamos a cambiar de tema, si les parece, porque encontramos a Geraldine Bazán justo en el aeropuerto acompañada de sus dos hijas. Ya saben, el tema Gabriel Soto siempre sale en la mesa, pero algo más importante, se le pregunta si ella tiene pensado llevarse a sus hijas del país. Miren lo que te responde. Muy bien acompañada es como vimos a Geraldine Bazán en el aeropuerto de la Ciudad de México. Obvio, sus acompañantes eran sus pequeñas hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda. Ahí la actriz nos dijo si en algún momento le ha pasado por la cabeza abandonar México debido a la inseguridad que estamos viviendo. Elisa nació en Estados Unidos, las tres somos ciudadanas americanas también. Si en algún momento toca irse a trabajar por un tiempo, vamos y venimos. ¿No lo considerías fuera de trabajo para vivir y cambiar? No sé, no sé. Justo Elisa me decía hoy, mamá, está pasando muchas cosas en México, está bien peligroso. Pues sí, el mundo está peligroso. México sí, nuestro país definitivamente es muy triste y está peligroso, pero yo soy mexicana y amo mi país y he vivido muchas veces fuera de México, Estados Unidos, en Colombia. Lo disfruto, sí, pero siempre regreso a México porque amo mi país y porque creo en él y porque amo a su gente. Entonces, pues somos mexicanas y aquí estaremos. Si en algún momento toca irse a vivir a otro lado, pues lo asumiremos y entonces se toma la decisión, pero por ahora no. Pero ni como bien lo dices, tu niña no te lo ha pedido de vámonos ya. No, ellas están muy felices también en la escuela con sus amigas. Sobre lo que publicó una revista semanal que Irina ha puesto un ultimátum a Gabriel para que dejara de verse tanto con ella y el pretexto son las niñas y sobre todo que su mami, doña Rosalba, saliera a hablar de esto. ¿Qué opina? Ayer comentaba ella, bueno, te lo platico, que ella dijo... Mira, hace rato les pedía a tus compañeros que tuvieran un poquito de prudencia, ¿no? Y entonces parece ser que no hay, en ninguno de ustedes cabe. Muchas gracias. Chicos, me va a dejar el vuelo de verdad. Me corto de lo más vista posible con ustedes, se los juro, pero ya. Pero sí son solo dos veces al mes que el actor vea a sus pequeñas, como lo dijo doña Rosalba. Él solamente ve a las niñas dos veces al mes. Su preocupación económica va a ser hasta que cumplan 18 años. Es decir, que mi hija tiene que trabajar desde ahorita para pagar la carrera profesional, las universidades, doctorados. Yo pienso que... Si yo ahora a mi edad estoy estudiando especialidades y pienso estudiar una maestría y demás, yo quiero que mis nietas tengan una mayor posibilidad de estudiar. Es decir, como el convenio que firmo es hasta los 18 años de mi edad, pues mi hija desde ahora tiene que preocuparse por la crianza y la educación profesional de mis nietas. Las niñas están con su papi el día que le corresponde a su papi. Así es. Son cuatro días al mes. O sea, y ya. De resto, las niñas hacen sus actividades y están conmigo, yo voy y vengo. No soy la única mujer que trabaja y que sale de casa a trabajar. O sea, no quieren aquí ponerme como en... Porque no, para nada. Y cae con su vida. Hay más planes laborales y cambios radicales en ver su futuro, ya sea como madre, mujer y actriz. Claro, siempre hay tiempo. Pero no te lo voy a contar. Pero, o sea, independientemente de que sabes que no lo puedes contar, ¿qué hay de ti como mujer? ¿Qué es lo que pides ahora con esta nueva vida? No, no, no. Híjole, hay tantos planes. Me siento, justo le decía a las niñas, que me siento mejor que nunca con más energía, con muchos planes. Quiero comerme al mundo, viajar por el mundo, llevármelas a ellas, que nos conozcamos juntas, hacer actividades y aventuras juntas. Híjole, la verdad es que hay para mí muchísimo. Con imágenes de Carlos Rangel y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Es a todas luces Geraldine Bazán, una mujer no solamente talentosa, que usted lo ha visto en su trabajo, una mujer inteligente y una mujer muy bien educada. Me parece maravilloso cómo se dirigió a los reporteros. Muchas veces le pedimos al famoso que trate bien al reportero. Lo hizo excelente en este momento. Les pedí prudencia, muchachos, por favor. Sí, aquí están mis hijas. Es muy distinto cuando están tus hijos. Los contesta absolutamente todos. Me parece que habla muy bien de México, cuando a lo mejor no estamos en el mejor momento, ¿verdad? Y ella habla muy bien de su país, inteligente y muy bien educada. De verdad, le deseo de todo corazón que lo que ella quiera amorosamente se le cumpla. Y ahora sí con su mamá no estamos tan de acuerdo, no hay que aventurarnos tanto. Ella tiene que empezar a ahorrar para pagarles la carrera a sus hijos. Conocemos perfectamente bien a Gabriel. Claro. Y sabemos que él le va a pagar la carrera a sus hijas, a sus hijas o lo que necesiten. Le va a pagar la carrera y hasta la boda es lo que va a hacer. Y fíjate que definitivamente ellos parece que estuvieran en muy buen momento porque ella se refiere a Gabriel como su papi. O sea, está de forma cariñosa, habla de Gabriel, no solamente porque están las hijas y se nota ese cariño. Qué bueno que todo está tan bien. Y además es evidente, como ya lo habíamos comentado, que lo está superando. Se le ve, es una cosa que se respira, o sea, en su físico, en su carita, en la forma en cómo habla. Decíamos ahorita la verdad, coloquialmente, y seguramente usted también en casa, ojalá ya se encuentre un galanazo. Exacto. Sea muy feliz y todo. Lo merece, que la proteja. Oigan, seguimos un poco con lo mismo, lamentablemente, en los temas de seguridad que le decían ahorita, si las niñas quisieran ir, etc. Usted recuerda que asaltaron a Bronco, a su camión, se llevaron todas sus cosas. ¿Cómo va el tema? Pues aquí está. Esparza, vocalista del grupo Bronco, alza la voz después del asalto que vivieron dos miembros de su equipo de trabajo que manejaban el autobús del grupo musical que se dirigía a su presentación en Moriolón, Guanajuato, el pasado 25 de enero. Yo creo que es un tema diario, es el pan de cada día, es nuestra forma de vida en México. A veces cuando estoy en el extranjero y que alguien me pregunta ¿De dónde viven ustedes en México? ¡Ay, México! ¡No! ¡No, no! ¡Qué bárbaro! ¡Vaya! Y yo siempre defiendo. No es como ustedes piensan. La verdad, México, estamos tranquilos. ¿Ustedes piensan que en México todo el mundo va abutando para todas partes y a ver qué, el pánico? ¡No! Hace como unos 15 años para acá ha estado bueno y no ha pasado absolutamente nada. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos en comandándonos a Dios. Nosotros salimos de casa y no sabemos si vamos a regresar, dejamos familia, dejamos todo. Nuestro trabajo de todos los compañeros, músicos, trabajamos duro y muchas familias dependen de nosotros. Esto no es de gratis, tenemos que trabajar duro. Es la segunda vez que este grupo es víctima de la delincuencia, por lo cual hace un llamado a las autoridades en ejercer mejores estrategias que le den seguridad a los ciudadanos. Sé que es complicado para el señor presidente, somos demasiada gente, no podríamos poner un guateespaldas por persona para cuidarnos. Sé que es complicado, señor presidente, pero si tiene alguna idea él que hay que compartirnos a la ciudadanía, a las personas comunes. Bueno, obviamente, yo creo que antes que cualquier otra cosa, yo creo que la seguridad del ser humano es lo más importante de todo. Si no hay seguridad, la seguridad es como un freno de mano que no te deja avanzar y progresar y todo eso. ¿Recalca pensar en que la inseguridad de nuestro país evolucionará para bien? Yo pienso que le demos un tiempo para que se acomoden las cosas y ya no quiero verme negativo y así mal. Prefiero esperar un poquito, no quiero ya de un sopatón juzgar y aparte yo no tengo la capacidad, mi opinión, qué tanto puede servirle. Para Venga la Alegría, te informó Cabral Cuevas. Gracias a Lupe Esparza que dio muchos más detalles y recalcamos que levantar la mano y denunciar es la forma correcta para que este tipo de problemas es la herramienta que tenemos todos. Así es, para que se solucione. Michelle Renaud compartió a través de sus redes sociales que tuvo un severo problema médico. Resulta que se le reventaron los implantes que tenía y ella manda un mensaje duro y fuerte a todas las mujeres. Vamos a escucharla. Michelle Renaud a través de sus redes sociales compartió un video donde reveló que se sometió a una cirugía estética debido a que tuvo complicaciones con los implantes que por más de nueve años cargó en su busto a raíz de la presión que llegó a sentir por el mundo de la televisión. Pensé que era como una muy buena decisión porque los doctores siempre me dijeron que no corría ningún riesgo, que era súper sano, que el implante no te hacía nada en el cuerpo y que todo era perfecto. Bueno, nueve años después y con una cirugía de haberme tenido que cambiar los implantes, quiero platicarles que los implantes sí hacen daño, sí son tóxicos. La enfermedad del implante mamario pudo comprobarlo a raíz de que descubrió que dentro de su pecho derecho tenía residuos de silicón esparcido. Hay algo más importante que la salud y esta sociedad nos ha enseñado que tenemos que tener bugis para ser felices y la verdad es que no. Soy, creo que la más plana que existe en el planeta y estoy muy contenta con mi cuerpo. Es un rollo de autoestima y de madurez que vale la pena mejor trabajar en casa y no en el quirófano. A través de un compendio de videos narró su experiencia de la cirugía que la regresó a su talla original. Ya voy para la operación. No tengo miedo, ni nervios, ni nada. Al rato nos vemos más hermosa y natural que nunca. Chichona. Siento que voy a salir plana. No, me siento bien. Tranquila. Va a estar un poco apretada. Relajada. Sí. Sí me siento segura. A dos semanas de esta operación, la actriz compartió el siguiente mensaje a todas las mujeres que buscan aumentar sus tallas de pecho. Hoy en día lo natural es mucho más bonito. Sentirte bien contigo misma es mucho más bonito y no hay ninguna de revista, de la tele, del cine que sea mejor que tú. Tú eres perfecta así como naciste. Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. La imagen es demoledora, pero qué bueno que tomó la decisión y qué bueno que lo compartas, sobre todo lo que hemos dicho, Anet, ir con las personas correctas. Es correcto. La chava da un discurso me parece muy inteligente, muy interesante aceptarte como eres, pero como en todo en temas médicos, aquí siempre nuestro consejo será vaya como médico. Ahí, sacándole el implante, no solo te está explicando, sino que ahí, textual, eso no lo hace nadie. Y todo el tratamiento hasta el final, hasta cómo quedó, muy bien armado ese video, pero también sabemos que cuando se usan prótesis hay que tener un cuidado en particular, tienes que estar, a los nueve años hay que cambiarlas a fuerza, estén bien o estén mal, hay que tener un chequeo muy especial y bueno, pues sí, en el caso de ella fue en particular el daño que le hizo al cuerpo. Porque se estaba saliendo el implante. El silicón comenzó a invadir. También tenía nueve años con el implante. Hay todo tipo de historias con los implantes. Hay mujeres que tienen mucho cuidado. Hay buenas y malas. Exacto. Hasta aquí los espectáculos, regresamos más adelante en vivo con la historia de salud de Manuel El Loco Valdés. Tendremos a Marcos Valdés aquí para que nos explique qué está sucediendo. Buen día. Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos invitada de lujo, Ibex. ¡No, Ibex! ¡Qué gusto tener! ¡Alumna de lujo! ¡Alumna de lujo! ¡Alumna de lujo! ¡Alumna de lujo! No decimos al final, ¿no? A ver, la mejor. Y además tenemos tema de lujo, la respiración. Una acción que muchas veces descontemplamos y tenemos ahí como ignorada y que tiene el poder de transformar nuestro organismo y que no nos deschavetemos tan fácil. ¡Órale! Porque de repente andamos diciendo cosas que no queríamos decir, haciendo cosas que no queríamos hacer y a través de la respiración podemos regresar fácilmente a nuestro centro. Muy bien, yo lo practico cuando mis hijos me sacan de Kisi un poquito. ¿Cuántas hasta 10, no, Inés? Mira, respira ya, soy la mamá amorosa de siempre. Yo hago cristalazos también aquí en el programa respiro, ya no pasa nada. Te puedo ayudar. ¡Ay, respiren, respiren! ¡Casual! Ya te quitó la chapa. Vamos al aparato respiratorio. Ahora sí, respirar. Contemplemos esto que es bien importante, la vida comienza con una inhalación y terminará con una exhalación. ¡Ay, qué fuerte! Nuestra compañera leal de toda la vida va a ser la respiración. Tenemos la capacidad de influirla y de que nos influya. Muy bien. ¿Ok? Entonces vamos a poner atención a la forma en la que estamos respirando en este momento sin modificar absolutamente nada. Las manos en la cintura, la vista perdida en un punto adelante y observemos qué tanto aire entra sin modificar nada y qué tanto aire normalmente dejamos que salga. Cuando en la exhalación está la oportunidad de desintoxicarnos, es ahí cuando dices ¡Ay, caramba! O sea, debería sacar yo más aire. Entonces ahora conscientemente vamos a inhalar dejando que se expandan los pulmones ayudando a que abran un poco más de espacio que se sientan a gusto porque esa es su misión y después exhalar por la nariz con calma dejando que se vayan no solo toxinas físicas sino también toxinas que hay en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Vuelvo a inhalar con calma y despacio exhalamos por la nariz. Ahora vamos a reaprender una respiración que hacíamos cuando éramos bebés que ayuda a desintoxicar y que muchas veces los adultos cuando ven al bebé durmiendo y que medio ronca dicen ¡Muévelo! Está roncando ¡No! Esa es una respiración que ayuda a limpiar el cuerpo y es de esta forma vamos a colocar la mano derecha enfrente de la boca inhalo profundo por la nariz abro la boca y voy a exhalar como si estuviera empañando un espejo y siento la energía hasta mi mano vamos a volver a hacerlo y ponemos atención a la sensación que hay en la garganta inhalo y exhalo bajamos la mano mojamos los labios y pasamos saliva y vamos a hacer lo mismo pero con la boca cerrada inhalo por la nariz y vamos a exhalar por la tráquea con la boca cerrada escuchan el ronquido inhalo exhalo un ronquido suave ¿lo sientes? inhalo es como respiran los felinos exhalo y los bebés y nosotros pero pongo esos ejemplos para que nos lleve un poco por la nariz inhalo sin abrir la boca por la nariz wow que poderoso lo notas y se siente uno mejor exacto ahora parece sencillo pero la práctica es la que nos vais llevando poco a poco a tener una salud diferente y sobre todo a darnos cuenta como mentalmente podemos transformando respirando profundo transformarnos el libro de las respuestas de oro el libro de las respuestas de oro qué maravilla piensa bien lo que vas a preguntar Inés bueno pues ya saben que viene el Super Bowl estamos sanados el Super Bowl entonces mi pregunta va a ser la gente va a estar enloquecida porque va a ser una gran fiesta el Super Bowl y lo vamos a hacer muy bien ok a ver qué dice el libro ya está enloquecida la gente muéstralo muéstralo aquí abajo muéstralo sí y se va a poner mejor de lo que imaginamos los invito al Super Bowl precisamente el febrero 2 el domingo próximo 2 de febrero tenemos el Super Bowl a través de la señal de TV Azteca ya saben que nos vamos a divertir y además ustedes forman parte de nuestra narración los invitamos ustedes estarán sumados seguramente desde Miami 49ers contra Chiefs mejor Super Bowl imposible vamos a pasarla muy bien increíble felicidades que gusto gracias gracias que me venga la alegría que me venga la alegría que me venga la alegría que buen librito yo lo quiero gracias en 1998 el programa Otro Rollo había convertido a Adal Ramones en el presentador más popular de la televisión mexicana gozaba de gran éxito y reconocimiento en ese momento y a nivel personal estaba por contraer el matrimonio con su primera esposa Gaby Valencia pero justo semanas antes de su boda pasó por la peor experiencia un secuestro en la Ciudad de México que puso su vida en grave riesgo esta es la cuarta entrega de las batallas de Adal Ramones habíamos ido a hablar con el padre Cipriano Sánchez y saliendo de ahí tuvimos un pequeño disgusto disgusto de novios cuando están planeando la boda y entonces yo me voy ella se va a su casa y yo me fui solo al sushi tratando de que se me bajara el coraje te doy el enojo ya me estaban cazando y entonces cuando entro yo al garage cuando me paro frente al garage y me bajo salen con armas cortas y todo y bueno ya o sea me llevan ¿estuvieron a tu misma camioneta? a mi misma camioneta yo creo que eran como tres y me pegaban con el cañón de la pistola me secuestran me ponen unas esposas y me ponen un alambre en los tobillos me vendan los ojos me ponen algodón y me encierran en un clóset me hacen grabar un mensaje me dicen ¿a quién quieres quién quieres que vaya a negociar tu secuestro? ¿con quién vamos a negociar? que fue a mi querido amigo que quiero y adoro Memo del Bosque entonces Memo del Bosque recibe la llamada va y habla con Emilio Escarra Gallán con Pepe Bastón y con Bernardo Gómez y les dice Ada le está secuestrado y citan a Gaby dicen Gaby Ada le está secuestrado piden un millón de dólares y nosotros no nos vamos a meter cuando los secuestradores le dicen a Memo si no entregas tanto dinero que era lo que habían pedido le vamos a cortar un dedo o la oreja y entonces dice Memo yo recuerdo cuando el jefe del equipo me pone diles que se lo corten Memo me escribió una carta donde él decía que si yo regresaba mal él jamás se lo iba a perdonar y en silencio decía Dios te ruego estoy casi seguro que dije la palabra te lo exijo dame una señal de que me voy a casar que voy a tener hijos y que mi mamá no me va a ver muerto el tipo que me daba el refresco y el sándwich que fue lo único que comí refresco y sándwich durante siete días dice trae una biblia aquí voy a leer algo le pedía a Dios una señal me dice esto este chico todavía muy joven y luego me dice ya preparé todo a mi mujer con mi hijo porque yo nada más cobrando el dinero de tu secuestro que perdóname por favor pero voy a cobrar este dinero le digo usa me acuerdo que le dije usa el dinero para irte y ya no vuelvas a hacer esto cuando me liberan me hablo a casa de Lalo doy la dirección y en menos de tres minutos llegaron tres o cuatro patrullas en la casa de Muelos Bosque estaban amigos y cuando llego el equipo de antisecuestros dice nadie habla con él y me meten y dicen rápido todo lo que recuerdas porque se te va a olvidar entonces uno uno tiene que desechar toda la información y en la noche voy a ver a Emilio a Pepe y a Bernardo y Emilio nada más le hace así y voy y lo abrazo y le dije te voy a pagar hasta el último centavo que pagaste por mí y él me dice quiero que sigas haciendo el programa como lo haces esa es tu mejor manera de pagar se acaba la exclusividad tuve un año sin trabajar quiero hablar contigo de que era azteca puedes sí se puede saber que vas a conducir la academia dijo no lo puedes conducir dicen que en la vida el 10% es lo que te sucede pero el 90% es como reaccionas y la realidad es que después de escuchar sus batallas de su papá de su mamá de su secuestro y verlo por la vida sonriendo es cuando digo qué maravilla qué actitud tan positiva porque bien podrías decir por qué yo porque a mí todo me pasa y sin embargo la reacción de él es exactamente lo que debería de ser para la vida bueno pues ya pasó ya me tocó pero hay que seguirle sí ha salido adelante de cosas muy duras todos tenemos nuestras batallas pero un secuestro nadie lo debe de vivir esas cosas tan terribles que suceden en nuestro país más que en cualquier otro lugar del mundo es lamentable ojalá que se tomaran otras medidas para que nadie sufriera este tipo de traumas pero bueno seguiremos compartiendo las batallas de Adal Ramones esta semana pero si acabas de tener un bebé en otros temas más amables y no sabes qué hacer cuando no para de llorar y te desesperas incluso hasta llegan a privarse y les soplas en la cara no sabes qué hacer para que reaccionen no te preocupes porque un experto amigocha nos dirá qué hacer en esta situación que ay si es horrible cuando te pasa a poco no me acuerdo yo hace 30 años fue el último y 22 el otro o sea que ya se me dio olvido pero lo que no se me olvida es que después de nosotros sigue husmeando en la red así es vamos a lavar mana venga veamos como siempre a veces nos flotan es la verdad pero llevamos buen récord últimamente vamos a empezar con uno de mis ídolos ¿quién? Maluma Maluma que se festejó 26 años mi señor fíjate podrías ser mi hijo sí podrías ser mi hijo de los 19 ¿qué hacías tú a los 26? tu hijo reggaetonero ¿qué hacías? yo a los 26 vivía en Tabasco ¿en serio? vivía en mi hermosa Tabasco un saludo para Tabasco haciendo videos de ganadería besos tú ya estabas triunfándolo no 26 ya ya andaba haciendo una novela creo ¿tú qué andabas haciendo? Brunito tú a tus 5 meses ya trabajando jugando con sus patitos hablando de Instagram ella tiene casi 20 mil seguidores ¿correcto? Brunito vele a siga pero vean lo que le pregunta y allí le pusieron ¿ya es Maluma Marruco o no? oye tiene 26 ay está ché está pequeño todavía lo que sí es que ya no es tan seguro con su cuerpo porque ya se pone de lado ya no quiere que se vea de frente Luzelena González ándale es uno de mis crushes de morrillo uy ¿ah sí? ya Sergi aplaudió no es que me sorprendió Volter a ver así en la espelita de Jorge Ortiz de Pinedo yo la veía ¿así? pero además Sergi justo es como el cuerpo que dice Sergi está muy bonito tiene sí tú quieres ver flaco y apretar gordo yo creo que es así así es justo así muy bien guapísima mamacita qué chula estás dice Davidcito Lizárraga muy bien muy bien soy de Don Chuy Lizárraga ¿quién más? ¿quién más viene? y este vato es Alejandro Fernández no Fernando Carrillo es Fernando Carrillo ah Fernando Carrillo esos cuadros de imaginación están bien gachotes la verdad o sea no es que sea envidia pero ay Capitú yo creo que ya están los 50 dice Ricardo a ver espérame tener 50 años y tener estos cuadritos está espectacular o sea tengo esperante todavía que algún día de mi vida pueda tener cuadritos pues empiezan a trabajar yo ya te dije yo te ayudo Capitú nada más que me digas pero mira tatuaje aquí tatuaje acá aquí tiene otro mira justo aquí aparece un baño es una banca de camión que bárbaro pero cuerpazo los tatuajes son de gente viciosa les aviso de una vez ¿tú tienes tatuajes? sí por eso digo dice ay tú Mick Fer Carrillo te tomaría como toma el café en ayunas sirviendo a solas la parte más triste es a solas pobrecilla está bien sola la morra Jimena está en Miami ya está en Miami pero hay que decir que el primer like al menos el que yo le vi fue el de mi capi y yo de hecho creo que cuando me la subió me pareció ahí ¿sabes qué no había visto? que tiene la cola muy larga yo la veo ancha larguísima sí de hecho sí es lo primero que vi por eso el like Ariana es grande no de ese estilo ándale y dice el pájaro ese mi pájaro dice el pájaro Jimena dame trabajo de sacudirte las pompis cuando te pares que no le queda arena please es difícil el desempleo en nuestro país el pájaro ya escribiéndolo ya lo que sea ya ese pájaro ¿de qué trabajas? pues yo sacudo la nalga sí ¿cómo bailas? no se la sacudas de alguien más ah mira hablando de eso Manelix que estuvo aquí cantando totalmente en vivo ella y la bebesita son las únicas dos que han cantado en vivo en la historia de Venga la Alegría yo pensé que Alexandra era chévere no 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 comentaron sexy señorita qué lindas curvas ah mira qué respetuoso Marco Marco muy respetuoso muy bonito sí qué lindas curvas sí está bastante decente con su cara de la mosca seche ¿te gusta el bikini? sí está bonito Animal Print sí me gusta ¿eh? sí está padre mira está sacando la pompa y este tipo de bikini que es así como el corte más chiquitito te puedes broncear mejor son mis favoritos por eso ah qué chulada nunca hemos visto una foto de cintos no ahorita ahí tengo una la voy a mandar pero nada más al chat está con nosotros la doctora Pamela Sabiñón para tocar este tema el espasmo del sollozo o cuando los niños se privan empiezan a llorar y se quedan hay veces que hasta se desmayan de esto bienvenida doctora gracias muchas gracias vamos a primero a definir qué es el espasmo del sollozo el espasmo del sollozo es un evento o un fenómeno que presentan los bebés alrededor de los seis meses y les puede durar hasta los cinco años donde ante un estímulo negativo el bebé pues se priva deja de respirar empiezan a llorar y llega un momento en donde y ahí se queda ahí se queda es riesgoso como tal no se considera una enfermedad y no tiene secuelas es un evento donde deja de recibir oxígeno obviamente por eso hay ese cambio donde se llega a desmayar se ve morado se ve pálido pero remite y no tiene ninguna consecuencia entonces no es necesario que nosotros hagamos nada las abuelas nos decían sóplale sóplale la cara para que respire sí sóplale échale agua fría mételo en la regadera pégale eso no se debe hacer pegarle o meterlo en la regadera es un riesgo de salud y soplarle pues si nos sirve para que nosotras como mamás nos calmemos un poquito porque cuando tú estás en ese momento es normal que sientas angustia y que quieras hacer algo para ayudar a tu bebé a ver doctora dinos cuáles son las causas del espasmo que podría desencadenarlo a los bebés les espasmo del sollozo cuando tienen un evento de llanto muy fuerte porque dolor es el más común se cayó se pegó lo vacunaron enojo le quitaste algo berrinche se despertó quiere algo el berrinche no y de repente ya no respira ¿es saludable para los niños? es algo que se considera parte de la evolución o sea en su proceso de maduración neurológica muchos niños más del 5% de los niños tienen espasmos del sollozo entonces las mamás no tenemos que hacer nada solamente dejar fluir ese episodio acompañarlo asegurarte de que no tenga nada en la boca de que esté en una posición confortable lo cargas para darle acompañamiento lo destapas no necesitas darle respiración boca a boca no necesitas pegarle lo acompañas es un evento que dura segundos segundos tú lo percibes como que es infinito y luego cuando te toquen público peor pero si hay espasmos que si requieren de asistencia médica si hay algunos datos que son clave para que tú digas si lo tengo que llevar al pediatra por ejemplo si tu bebé es un bebé muy pequeño recién nacido un bebé de dos meses y hace estos eventos debe acudir a revisión igual si es mayor de seis años si a tu niño chiquito o a partir de los seis años porque nos estabas platicando la etapa de los espasmos es aproximadamente de seis meses a seis años a seis años si tu niño presenta los espasmos dormidos eso no es un espasmo del sollozo hay que llevarlo al médico porque probablemente es un evento de convulsión convulsión sí actividad anormal en su cerebro que le cause esos movimientos y esas pausas en su respiración si tu niño presenta un espasmo sin estímulo o sea no se pegó no lo regañaste no hay dolor y de repente empieza a llorar y se priva de la nada de la nada sin nada que lo desencadene ¿y eso que podría ser? hay niños que tienen estos eventos porque ellos empiezan a hacer como un poquito de análisis y dicen ah mira entonces van enlenteciendo su respiración empiezan a llorar y ellos conscientemente dejan de respirar también hay factores de riesgo por ejemplo que tu bebé tenga anemia que uno de los padres haya tenido espasmo del sollozo también es un factor de riesgo perfecto doctora muchísimas gracias mamás entonces si simplemente es un berrinche y se privan déjenlos hay que fluir y si tienen algunos de los señales que nos platicaste hay que llevarlos al médico gracias por estar con nosotros doctora Pamela nos visita la hermosísima Bárbara de Regil en unos instantes para darnos una masterclass completamente en vivo todavía no empieza y ya me cansé pero que bien la vamos a pasar y Mariano nos va a presentar un platillo espectacular chicharrón de costillas de cerdo eso se ve delicioso por lo pronto vamos al universo de cristal y cintia el chicharrón que abrió para Mariano que rico y después nos ponemos a ejercicio con Bárbara de Regil para que lo queme para que lo queme y se lo como bien a gusto y Brunito aquí está con nosotros en el universo de cristal que busca cariñito siempre yo le quiero andar haciendo mil cosas pero es niño ya la Brunita pronto hay que conseguirla pero bueno el tip que les tengo este día es para que sus sombras se vean con más color y que nos pasa a veces compramos la paleta de colores y a lo mejor no te la aplicas y se ve pero que ni parece que te pusiste algo exactamente no sale bien cara y luego decimos no pues tengo que comprar otras pero les tengo un tip que le ponemos pongan atención ah bueno ah bueno hola a todos como están bienvenidos al universo de cristal chicas si se compraron unas sombras que tal vez no pigmentan bien no tienen mucho color no las regales no las tires porque hay algo que te va a ayudar a que tengan mucha más fuerza pon atención lo que yo voy a hacer en este momento es primero aplicar un color neutro como este que es un cafecito en la cuenca de mis ojos esta es como la base lo voy a poner aquí simplemente para que vean el contor donde quiero aplicar más color va a ser en mi párpado móvil y van a ver la diferencia voy a aplicarme este colorcito naranja en la parte de aquí si se pueden dar cuenta por más que le pongo color es súper suavecito el tono yo quiero que se vea más naranja y que se vea con un poquito más de glitter de brillito pues el tip es aplicar tu base de maquillaje o un corrector un poquito más claro que tu rostro que el tono de tu piel voy a aplicarlo sobre mi párpado móvil ya tengo la base de maquillaje en el párpado móvil vamos a utilizar esta misma sombra para que ustedes vean la diferencia vean en el momento se ve el cambio bueno se acuerdan de la sombra que estábamos utilizando al inicio bueno que en realidad es un rubor pues la voy a volver a aplicar sobre la cuenca para difuminar las líneas vamos a hacer esto en la parte de arriba vamos a poner nuestro delineado pestaña y toda la cosa para que quede súper bonito vamos a ver cómo queda el resultado y miren qué bonito así de fácil y así de rápido y cualquier pregunta que me quieras hacer lo puedes hacer a través de Instagram encuéntrame como cristalsilva-bajo y también por supuesto quieres que comparta contigo algún tip con toda la confianza ahí voy a estar para ti esto fue el universo de cristal yo te mando un beso grande hasta la próxima bye bye ahí está mi Brandon inspirados en las clásicas carnitas y con un protagonista muy aplaudido por todos bravo chavos bravo sin duda sin duda esta mañana chicharrón de costillas de cerdo viva México viva México chavos ya nada más qué exitazo tenemos en la fundita mi Brandon está llenísima y no solo eso sino también con la presencia de mi tabatina y de mi capito y vea nada más este de yesón de sabroso un de qué trata familia doñita don tenemos por acá unas costillas de cerdo con sabor ajú de naranja y también cerveza clara no solo eso sino una textura crujiente y dorada por medio de una cocción inspirada en las carnitas acompañado con un cara y pico de gallo con sabor a mandarina y piña y por ello los ingredientes aparecen en la pantalla y ya ahí está oigan comenzamos con un trato de verdadera estrella de estrella de la cocina así es hay que consentirlas y por eso llegamos hasta acá mi Brandon perfecto porque loñita el alma de las fiestas ¿de quién se trata? cerveza eso cerveza cerveza clara para hacer que vamos a hacer una tremenda marinada además de esto una extranjera muy querida por todos salsita inglesa anda con todo no solo eso sino directamente de la alacena salsita sazonadoras jugo sazonador bien hecho chavos exacto y además de esto consentirazo de casa por todos el limón exactamente jugo de limón tenemos acá nuestra marinada por favor mi Brandon dale una buena meneada como diría la abuela y después de esto caray reflectores de Hollywood porque llegan unas estrellas de película ¿de quién se trata? las costillitas costillitas de cerdo vean nada más que locura vamos a agregar que su sal y su pimienta jovenazo jovenaza ya lo sabe con la intención de lograr que este ingrediente se vaya a todos los rincones de estos muchachones ahí le damos vueltita la intención es que se llenen de enorme sabor para que tengan la fuerza suficiente y una vez ya que andamos por acá entonces sí vamos para colocarlo de este lado el chiflido es fundamental y ahora sí hasta así me las comería así me las comería muy bien muy bien me encanta crudo vamos a hacer ahora familia vamos a dejar que se marinen durante un par de horas un par de horas como mi capi como a que no sabes que es marinar no te preocupes no venía preparado para darte una definición de la real academia del sabor de los sueños y la definición de marinar mi Brandon es la siguiente es dejar el alimento en una preparación bien condimentada y sazonada con la intención de llenarla de sabores de aromas e incluso también de suavizarla y esto se hace durante determinado tiempo ¿te quedó claro? ay capi ya sabía él ya sabía ahí está bueno mientras tanto dejamos esto en donde la duda existencial es acá o allá en el refri yo digo que en el refri bien me lo llevo si quieres creo que va a estar un poquito lleno de su ser el refri por eso digo que no me lo llevo digamos que está un poco saturado actualmente está un poquito saturado vas a tener complicada pero acá ahora sí vamos con una cocción que grita viva mi chacal viva mi chacal vean nada más que belleza vamos a colocar por acá el aceite no solo eso también podría ser mantequita de cerdo uy sería mejor incluso tendría todavía más sabor sin duda ahora también vamos a agregar un desayuno de telenovela ¿de quién se trata? el bendito jugo de naranja yo soy experto no estoy haciendo nada si lo dijo bien oye él es el experto bien mijo soy su ayudante Pato ayuda además agregamos pimienta gorda y no solo eso sino hojas de bosque encantado ¿quién será? Eneldo ¿qué es? ¡Laurel! 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 tranquilos tranquilos y ahora sí doñita don ¿qué vamos a hacer? una vez que estén todos los ingredientes por acá usted le va a prender al calorcito ¿va? deje que se caliente y en cuanto vea que empieza a burbujear que además sale ese vaporcito clásico entonces ¿qué va a hacer? ¿hacemos magia? la magia está acá así le tiene que quedar usted va a esperar exactamente es el jugo de naranja ya se ve la burbuja y entonces hasta ese momento esto está prendido está calientito vamos a agregar las costillitas de cerdo con su enorme sabor con huesito que le da todavía más fuerza además son suaves es que las amamos sin duda y ya vienen bien con sentidotas por la magia ¿por la magia de quién chavos? pues del marinado eso así es entonces vamos a recordar ¿tendrán más sabor? sí ¿tendrán más aromas? sí ¿y estarán más suaves? sí también sí y específicamente ¿por quién? ¿quién les da esa magia? ¿quiénes son esos personajes que logran darle ese tono más suave? yo quiero decir que la cerveza bien la cerveza y además de eso también el limón ¿va? ¿qué hacemos por acá? ya lo saben una vez que las coloca se van a sellar van a lograr cerrar los poros y entonces ahí jovenaza jovenazo usted le va a bajar a fuego medio y las va a dejar cocinando para lograr que tenga una textura brillante y crujiente ¿a lo menos cuánto tiempo? 40 a media hora 40 minutos a media hora ahora vamos con el último acto acrobático así es que es un pico de gallo frutal tropicalísimo e invernal vamos a ver por qué venimos con los clásicos que son patrón de México jitomate eso jitomate no solo eso sino también llega con nosotros la doña de la cocina mexicana doña cebolla ay una palo pesos bien tabadita lo dijiste muy bien además picante pero sabroso el serranito pensabas que era yo brando no es el serrano también viene con nosotros tropicalísima la piña la piña y algo muy especial ya lo sabe chispazos de color verde cilantro y un último tono de esta estrella también del invierno huele hasta acá jugo de mandarina eso ahí está agregamos que su sal y su pimienta y dale una buena meneada para que Charly lo vea por favor para que vean cómo queda eso si ustedes mientras tanto acompáñenme para que veamos cómo queda esta presentación tenemos que su tortilla chavos ¿qué más queremos encontrar? por favor los quiero en grita el pico de gallo el pico de gallo ¿con quién? ¿con quién capi? con viña con viña con quién más tabatita con la super R mandarina mandarina no solo eso en tortillita vean nada más oiga esta receta es para usted usted la tiene ahí y se la ofrecimos por tan solo 31.62 pesos para barra ahí está vean nada más qué locura chavos por favor entrele sabroso y mientras le damos este taquito mi tabatita cuéntanos ya viene el reportaje huele delicioso esto se llama robotics robots aplicados a la educación pero está sensacional porque son piezas de construcción inteligentes conectadas a internet y cuando tú construyes el conocimiento se hace significativo y pues se te va directo a la memoria no se lo pierdan va a estar muy bueno ya tengo ganas ya tengo ganas mientras tanto también sin duda ya quiero ver ese gang esa pandilla del espectáculo liderados por una flor no rubio gracias querido chef está con nosotros en el estudio Marcos Valdés gracias por estar aquí gracias gracias por invitarme se los agradezco mucho por compartir con nosotros esa gran fiesta que ayer le hicieron a tu padre antes de la entrevista si te parece vamos a presentar justamente esta entrevista con Iván Valdés ayer con los medios de comunicación donde nos dice lo que les adelantábamos que encontraron algo en los últimos estudios de Loco Valdés y bueno se someterá a más estudios en estos días vamos a escuchar en el festejo de los 89 años del señor Manuel Loco Valdés su nieto Iván Valdés mencionó que el comediante tendrá que pisar de nuevo el hospital debido a que se encontró algo en los últimos estudios que le realizaron al actor recientemente le detectaron un alito medio raro en la última tomografía estamos esperando los resultados la semana que entra sin embargo él a pesar de que lo que le digan dice que ha vivido una vida muy plena que el tiempo que le quede lo va a vivir plenamente y al 100% y que quiere echarle ganas que trae ganas de irse a la playa que nos vayamos al Caribe vaya los doctores inclusive se lo han recomendado y es lo que vamos a hacer entonces vamos a hacer lo posible para que se recupere que recupere un poco de tono muscular vamos a llevarlo a fisioterapia porque después de tanto tiempo de camas y etc pues el tono muscular se le ha bajado un poco eso es indicativo de que el cáncer podría regresar a él para la semana que entra estamos viendo que no sea nada grave de todas maneras nos comentan los doctores que en caso de hacer algo que se pueda que no sea benigno se trata con radiaciones y no tiene ningún problema precisamente una vez más por ser detectado a tiempo si es que llega a suceder no está nada asegurado ¿no está preocupada Iván? se siente un poco débil nada más se siente un poco débil y sí pues un poco aguitadón pero ya repito ahora con tanta gente y con estos días que ya he estado yo con él día con día se le ha ido viendo o sea se le ve la mejoría ¿no? se le ve ya el más color en la piel ya tiene ganas de ir a hacer cosas vaya le ilusiona mucho desgraciadamente la muerte de mi tío sí le pegó mucho tiene sus enfermeras 24 horas que lo atienden entonces está muy bien cuidado lo que le faltaba un poquito de apapachos obviamente no todo el mundo puede estar con él 24 horas sin embargo ahorita que ya tuve la oportunidad de tener un poco de tiempo yo tengo ya la gracia de poder estar con él y apapacharlo cuidarlo y checarlo de su fisioterapia para que se me vuelva a reanimar y llevárnoslo a la playa que hay de cierto que él como nieto desea que la historia de su abuelo se vea replicada en una videoserie o documental mi primo Francesco Armando Francesco es el cineasta que él sí está haciendo un documental acerca de la vida yo lo que me estoy abocando es vamos a hacer una serie una serie de cierta que sería de la vida en el auge cuando fue la época de Ensalada de Locos el show de Loco varios mediodías más o menos esas épocas sería más bien un recuento de los años de la cusquide de él junto con sus amistades más cercanas en eso estamos trabajando todavía no estamos manejando esa información en cuanto esté disponible yo se las hago saber en cuanto esté el presquit de ese proyecto se los mando inmediatamente cuenten con él con imágenes de Carlos Rangel y que venga la alegría Chabeli Huerta pero quien estuvo justamente ayer al mediodía con su padre es Marcos Valdés cuéntanos por favor cómo está papá vimos ciertamente como mermada su salud qué pasa con el ojito lo primero que es más importante es agradecer a mi hermano Manuel mi hermano Manuel mi hermano Michelle mi hermano Pancho Pedro Oscar que nos dedicamos a organizar todo esto para que él estuviera feliz para que estuviera contento lo estuvimos buscando constantemente a ver si él quería hacer algo está delicado se deshidrató porque si encontraron algo en su cerebro fue algo difícil para nosotros escucharlo pero es muy fuerte créeme que es fuerte le echa ganas él dice que quiere vivir un par de añejos más para estar a gusto si vacila con su enfermera que a lo mejor nos va a dar otra mamá pónganse abusados y a lo mejor otro hermanito otro hermanito muy simpático siempre está haciendo sus cosas y le quiere decir papacito pues te hace una seña de esas yaces groseras así cállate mi hijito déjame estarme molestando que me quiero echar mi copita a gusto ayer se echaron el corrido de Arnulfo mi tío Toño el famoso ratón y mi papá les puse el video ustedes han visto el video donde canta con Don Ramón y se pusieron a cantar está débil mi papacito lindo pero es muy valiente ¿por qué ha perdido tono muscular? ¿está en cama? ¿o qué ha pasado? sí mi papá ha estado con menos actividad pero tiene que estar yendo a que lo estén checando a que estén viendo qué está pasando monitoreándolo con lo que está saliendo en su cerebrito sí estamos preocupados por la situación de él pero es fuerte Marcos él está consciente perdón él está consciente que encontraron algo sí claro lo sabe no le ocultan a ustedes nada en cuestión de esta no nunca nunca ahora que lo nombran digo es muy importante decir que mi papá está consciente de lo que le está pasando y de que está fuerte se deshidrató y por eso el tono muscular lo ha perdido muchísimo pero constantemente lo estamos llevando a que lo hidraten obviamente para que se sienta él mejor sigue vacilando sigue contento quiere ver el Super Bowl o sea quiere ver a la América constantemente tiene sus programas no ha perdido esa sonrisa que queda muy clara ayer nos hizo bromas a todos Marcos son una familia muy grande una familia no convencional por decirlo de esa manera ¿con quién está viviendo tu papá ahorita? ¿quién se encarga de él día a día? hay que poner resaltar bastante a mi hermano Pedro a mi hermano Pancho y a mi hermano Michel que están en constante contacto con él y quiero decirte que también mi hermana Norma Yolanda ha estado al pie del cañón todos los días viendo a mi papá ella es la primera mujer mi hermana Arcelia también ha estado con él que están más cerca hay una familia él vive donde vivía su esposa Arcelia Rarañaga en paz descanse y guarda recuerdos maravillosos de ella es la misma casa entonces ahí vive Pedro y Pancho con él y ellos lo cuidan y ellos lo cuidan y tú Marcos por ejemplo ayer que estabas al mediodía con él tú eres muy llorón tú eres muy sensible ¿tuvieron algún momento especial que nos quieras compartir hoy? yo sí quisiera decirles que pues pues lo amo yo lo quiero es mi papá y yo quiero ver a mi papá bien quiero que 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 saque adelante yo quiero que haya mucho loco mucho tiempo quiero que todos los mexicanos nos unamos en una oración para que mi papá siempre pueda porque es muy fuerte es muy capaz ha sido una institución en la televisión en el teatro y en todos lados es una leyenda y quiero que tengamos loco para mucho tiempo ¿qué te dijo ayer? mi hijo y mi hijito me dio mi beso mi bendición sigue le echando ganas eres muy capaz siempre me dijo hijo eres eres de mis hijos de los más capaces que tengo muchas felicidades hijo y no sé mi papá lo adoro y quiero decirlo aquí a todos ustedes que soy orgulloso de ser Valdés y aunque a veces no hemos tenido mucho contacto porque la vida es así él siempre ha estado en mi corazón y en mi alma toda la vida y lo amo con todo el alma y agradezco a mi hermano Manuel nuevamente a Michelle a Pancho a Oscar a Arcelia a Norma a todos y a mi hermano Cristian también que lo adoro con todo el alma ¿sabes quién agradece más? tu papá de haberlos tenido todos juntos en su cumpleaños tu papá es el que más lo agradece tú comentaste que él quería estar todavía dos años más que él quería estar dos años más todavía aquí ¿hay algo que él desea hacer en estos años? ¿algo que les había comentado que quiere hacer antes de irse? yo creo que lo que más le gusta a mi papá sería regresar al teatro a la televisión y volver a estar en contacto con lo que le fascina Marcos gracias gracias por compartir este momento tan especial gracias por ser quien eres felicidades porque estás celebrando ¿qué rápidamente? voy a ser entro en el salón de la fama como el mejor jugador de fútbol americano de mi generación con las águilas blancas el polio los titanes la prepa 6 los gamos del cumple aplausos para Marcos Valdés salí como se los prometimos taco de ojo por favor ay pero contigo señores jóvenes acérquense al televisor Bárbara de Regis está con nosotros está en su casita ¿cómo andan? bienvenida Bárbara muchas gracias gracias por darme el espacio para poder contarles lo que tengo y cómo no si tú estás todos los días motivando y ahora con tu cardio motivacional está increíble sí estoy muy contenta pues son estas clases en donde son masivas va muchísima gente y está increíble porque empezamos la clase y es algo de verdad es una experiencia inigualable o sea es como un concierto pero sudas pero bailas y si vas con tu novio o con tu mamá o con tu mejor amiga o con tu hermana te la pasas brutal porque hay un momento donde bailas con esa persona te desestresa también ¿no? al final de la clase hago una terapia en donde pongo a gritar a la gente y a sacar todas las cosas malas porque uno trae muchas cosas malas aquí en el alma ¿no? angustias miedos enojos problemas y no vas por la vida sacándolo ¿sabes quién está un poquito estresada? porque ya se va a casar amiga barba por favor este estaba en Ciudad de México eso bueno pues me queda super sergida oye y algo muy importante que tú mencionas es que hay que empezar primero con el corazón y con la mente antes de ver un objetivo ¿no? te voy a decir algo mucha gente cree que ser fitness o estar fit es ir al gimnasio y listo no estar fit es primero empezar por dentro luego por fuera la cabeza la mente el alma el estómago lo que comes pero lo más importante es lo que está adentro porque yo conozco mucha gente que está buenísima o que está buenísimo y por dentro dices no quiero estar cerca de esta persona entonces sí es muy importante trabajarlo adentro por eso mi clase es de cardio y al final es como una terapia super padre en donde gritamos liberamos sacamos todo el estrés ahí sale super renovada aparte las chavas que salen de repente salen llorando digo cada quien porque trae un estrés o un problema que liberas y al mismo tiempo lloras porque lo estás sacando y yo lloro de la felicidad de ver eso por eso el mejor ejemplo de que de verdad eres una mujer que motiva a las demás mujeres eres una mujer triunfadora pero sobre todo se refleja en tu hija que de verdad cada vez más hermosa se parece más a ti va por el mismo camino de ese abdomen y te ve a ti la motivas a ella déjate que vaya por el camino del abdomen algo que tiene precioso mi hija y la gente que me rodea mi hija mi mamá mi hermana mi marido es que estamos en una sintonía de amor de todo con amor de decirnos la verdad de decir las cosas de liberarlo de no guardarnos nada porque todas las cosas de repente se convierten en enfermedades en angustias en cosas que no queremos y eso es parte de lo que hablo en la clase justo que es no lo saques o sea no lo guardes sácalo sácalo sé feliz sonríe para eso naciste para vivir la clase se convierte en un ok hice ejercicio canté bailé me liberé wow que rico cuando me dijeron ya te toca con barba de rejil si es cupimichilaquiles porque porque ese abdomen me motiva muchísimo pero además lo padre es que te comprometes no es de que ya le di la clase ya me voy gracias por haber no te quedas ahí con la gente platica les resuelve sus dudas no 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 es algo muy padre sí yo soy muy cercana yo no creo que tengo fans siempre le he dicho yo no tengo fans yo tengo familia toda la gente que está ahí son mi familia son mis hermanas son mis hijas o sea todo de verdad porque luego me ponen tú eres como mi mamá y yo de ahí salió tú eres como una hermana para mí y este y si esa motivación que le doy a mi hija que creas un ser humano bueno que le gusta cuidarse por dentro y por fuera porque repito es más importante lo que está dentro este es justamente lo que hago ahora y me encanta voy a empezar una serie y todos los días ah en serio voy a empezar una serie ay que emoción ya te extrañamos y así va al mismo tiempo que estoy en las clases no puedo no puedo todo por favor de la serie no puedo es una serie un padre les voy a decir esto mi personaje tiene esclerosis múltiple entonces va a ser algo un reto sí te metes pero al 100 y me dice mi marido oye pues yo no puedo dejar las clases porque esa convivencia con la gente esa conexión cuando salen las mujeres ni siquiera es una conexión mutua tanto como la persona que va lo que tiene con su hilo que conecta al universo cada quien exacto que cada quien dice hoy fui muy feliz ay que padre o sea que y ves esos gritos que es grita y saca saca el problema saca la angustia saca el enojo con el marido con el novio si no es tu novio ni modo exacto ya pero también es uno que te dicen ay el sábado en Ciudad de México cuando viene para mi ciudad vas a andar de gira por todos lados sí voy a andar por todos lados y algo importante la clase es este sábado en Ciudad de México por eso estoy aquí no importa el lugar que tengas yo siempre 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 me bajo del escenario y estoy por todos lados o sea que si te toca hasta atrás y estás en abdomen yo me bajo y hago abdomen contigo otra cosa importante no importa la edad que tengas no te pongo a cargar peso es como una clase de deportes o sea pero más fuerte van niñas a veces desde los 12 años mi hija puede tomar la clase en Aguascalientes hace 4 días había una señora de 65 años haciendo la clase sí 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 o sea van señores con sus hijas van amigas van chavos fuertes o sea no importa lo que importa es que quieras hacerlo es una experiencia única increíble ninguna estrella de la televisión hace este tipo de convivencia con su público es muy raro gracias Bárbara y lo mejor pases también no se nos olvide cinco pases dobles en las redes de Venga la Alegría entren por favor para que vayan y vean esta experiencia con Bárbara de Regil muchísimas gracias el sábado en World Trade Center los boletos los encuentran en E-Ticket gracias Bárbarita te esperamos pronto químale báilale cántale eso 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 o sí 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 muy buen día en casita gente bonita yo estoy con esa pregunta dónde va a estar los destrampados este fin de semana estamos en el restinto ferial en Chimalabá el sábado único día recinto ferial de dónde recinto ferial en Chimalhuacán ustedes deciden si ver a Bárbara de Regil o a los destrampados pero Bárbara está en la Ciudad de México el domingo y el lunes estamos en Guajuapan de León ya cóbrele ya cóbrele bienvenidos a los Juegos Destrampados oye miren tenemos que esperar nada más y nada más que una torre completa de plástico una torre completa de plástico de tapa de plástico la cual ustedes tienen que realizar en 30 segundos ok va a ganar el equipo que haga más puntos tienen que hacerlo en menos de 30 segundos ¿quién la haga? en 30 o en menos de 30 explícate bien va a ganar el equipo que tenga más puntos exactamente hay un bonus hay un bonus ok escuchen bien esto tienen que comenzar a construirla si se les cae va a ganar el equipo que tenga más alta la torre pero tienen un punto triple si la arman y la levantan porque se va a caer se va a caer ok preparados listos vamos a desarmarla vamos a desarmarla y la primera que va a dejarlo tiene que aprender la una la una cuenta bien entonces Penélope eso Penélope yo yo por qué venga Ricky venga Ricky todas son iguales todas son iguales preparados listos hay una que está para todos decimos un, dos, tres Wim Rinsky sí eso es agilidad eso es agilidad tienen 23 segundos oye como si lo hubiéramos vendiendo aumenta la libertad vamos vamos Rins vamos yo también písame sí 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 se van a ayudar o no oye le están ayudando ya ok ¿quién va? ¿quién va? ¿quién va? dos uno tiempo empate 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 tenemos dos cuatro seis tenemos dos cuatro seis tenemos un empate en este momento ¿se vale ayudar? pero a ver ¿se vale ayudar? ¿se puede ayudar? sí se lo pueden pasar de que se lo pueden pasar ok 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 vamos a desarmarlas y recuerden que en ese momento va Cristal contra el chino preparados espera espera espérate hijo ve lo que está pasando hubiéramos hecho el bonus ahí ahí dice permítate permítate hijo ve lo que está pasando abre tantito ¿cuánto cuentan los toppers? y dice un, dos, tres win winiski yo les recomiendo que se sumen los elementos más venos míos porque el chino no me va a dar ok no me va a dar 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 increíble oye pero ¿cuánto están? la verdad yo quisiera saber cuánto están mira el chino ahí va ahí va vamos se quedan tres de chino ok punto triple punto triple punto triple chino cárganla cárganle chino cárganla ya 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 yeah ya ya no el mundo es para el equipo el pueblo equipo equipo del pueblo nosotros lo pasamos pero dos que uno pase hacia abajo que es que uno pase hacia abajo ellos están desde el momento creando su estrategia quien va a estar una estrategia ¿cuánto va? tú pasas Maci ya tienen estrategia, todos ya tienen una estrategia, mira. Tiene mal pulso el Capi. ¡Vamos, Capi, vamos, Capi, vamos! ¡Vamos, puede ganar, Capi! Iniciando, iniciando. Vean nada más la velocidad que llevan. Yo creo que Sergio les ha sido increíble porque está organizando a su equipo. El Capi va muy atrás, pero lo están añorando también. Capi dice que porque es tu jefe le está echando porras a Sergio. Muy bien, está llegando serio. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡No, no, no! ¡Me quemo la chica! Tranquilo, tranquilo. Muy bien, punto. ¿Vas, Roger? El punto para el equipo favorito. ¡Bien, bien! Muy bien, vamos, dos, dos. Ya se prendieron, ya se prendieron. Vamos, se estamos enojando. Dos a dos. Vamos a desarmarla y después vamos a hacerla. Eso. Yo te los paso así. ¡Brandom! ¿Yo así? Y después de Brandon va Lau. Va, ok, venga. ¿Cómo me llamo? ¡Brandom! ¡Brandom! ¡Brandom va, va, va! ¡Ay, con N! ¡Roger, va Roger! Ok, y Roger. Ok, Brandon y Roger. ¡Un, dos, tres! ¡Wee, Wineski! ¡Vamos, vamos! Ahí está. La organización de equipo. Eso es. ¡Ordenos, tracenos, tracenos. Un juego en equipo. Vean nada más la velocidad, la intensidad, cómo se están concentrando. Les quedan 20 segundos. Oye, pero aquí lo que importa es el pulso, ¿eh? Porque pueden llegar hasta arriba y... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! 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 ¡Tres, dos, tres, dos, tres! La verdad es que no está tan divertido, ¿eh? Ok. Pero están perdiendo ustedes. ¿Este juego ustedes lo inventaron? La verdad es que no está tan divertido. Viene el último. En todas las fiestas lo ponemos este juego. ¿Verdad que en todas las fiestas lo ponemos? Ok. Va mi queridísima Lau, va mi queridísima Cintia. Decimos... ¡Un, dos, tres! ¡WiWiWiWiSKI! Vean nada más la velocidad que están deseando. Este punto es súper importante. Porque el equipo del pueblo puede salir con la victoria. Pero se está concentrando demasiado. El equipo favorito. Vean nada más. Son todos participando. Uniendo sus cerebros, sus cabezas, su mente. ¡Tres, dos! Vamos, tres, dos, ¿eh? Les quedan diez segundos. Y el equipo del pueblo es el que va ganando, ¿eh? El equipo del pueblo va con la ventaja. El equipo del pueblo va con la ventaja. Ok. Muy bien. ¡Tiempo! 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 ¡ Balan! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Inmunidad! ¡Inmunidad! ¡Tiempo! El equipo ganador, señores y señores, es el equipo del Pueblo. No nos andamos para algo. No nos sentamos ahí en el mundo. Nos vemos en el sin palabras. ¡La alegría! Nos vemos en el sin palabras. La humanidad para todo el pueblo, por favor, se los voy a agradecer muchísimo. Tomatita, Jalil, muy buen día. Hola, Ned. Oigan, les traigo algo buenísimo que son soluciones de aprendizaje. Este es el idioma de las nuevas generaciones, la robótica. Pero estas son piezas que cuando tú involucras tu creatividad y construyes algo, el conocimiento se hace significativo y va directo a tu memoria. De verdad, son alternativas que necesitamos en las aulas de nuestro país. Aquí lo tienen cualquier cosa en arroba Tabata Jalil Real. Ahí les paso los datos. Vamos a verlo. Esta es una nueva manera para que los alumnos tengan mayor retención a través de la robótica. Chequen esto. Aprendemos hasta el 80% más cuando en verdad nos involucramos en algo que armamos nosotros mismos, que ponemos en práctica. Un profesor que esté enseñando biología, que esté enseñando historia, no importa lo que esté enseñando, tenga estos materiales para que sus alumnos puedan aumentar su aprendizaje. Los procesos mentales que ocurren en un alumno cuando tiene que calcular el tiempo, la distancia, la forma y la creatividad permite que ellos puedan aumentar muchísimo más sus habilidades. Y esto habla, digamos, el idioma de la juventud. Los docentes ya reciben este tipo de guías, por ejemplo, que es la guía para el profesor, la guía para el alumno. Y con estas guías ellos pueden tener a todo un grupo divertido durante horas. Tú puedes agarrar y hacer una base especial como la de este robot y construirlo para que llegue, por ejemplo, a hacer movimientos como de baile. Sí. A ver, vamos a ponerlo a prueba. ¡Wow! ¡Buenísimo! Detectó mi movimiento y él se pone a moverse. Está perfecto. Y este tipo de mecanismos, pues los alumnos los van diseñando para que realmente se ejerza la actividad que estamos buscando. Entonces, ese es el proceso mental que uno hace, que es mucho más rico que solamente pensarlo. Aquí lo piensas, lo planificas y lo construyes. Todos aquellos que sean maestros, pues recurren a este tipo de herramientas. Ustedes dan los cursos, los capacitan y les enseñan cómo hacer que el conocimiento sea más significativo en los alumnos y seamos los mejores mexicanos y construyamos un mejor país, ¿no? Esto es lo que queremos. Aprender a través del hacer. Aprender a través del juego. Habilidades siglo XXI que se van a necesitar en los trabajos de futuro, por ejemplo, que es la resolución de problemas, escuchar, comunicarse, este pensamiento creativo, el pensamiento analítico. ¿Cómo puedo dar yo una lección de biología utilizando la robótica educativa? ¿O cómo puedo dar una lección incluso hasta de cívica y ética utilizando la robótica educativa? Y aparte son piezas incluyentes porque dan a niños, a niñas y a personas con discapacidad. Tres de cada cuatro docentes opinan que utilizar las manos durante el proceso de aprendizaje eleva mucho la retención de los alumnos. Otra de las ventajas es hacer robótica con este tipo de herramientas. Soy Robotics.com, así lo pueden encontrar en internet. De verdad, anímense si son maestros a considerar este tipo de construcciones y robots para la educación y mejorar hacia nuestro país. Yo me despido, soy Tabata Jalil y juntos hacemos... ¡Tenida de vida! Está genial. Ahí va. ¡Órale! Ya saben lo que le publicaron a Fernando Carrillo. Así es. Que hizo estas cosas con quién sabe cuántas personas y de qué orientación sexual. Él no está contento, él no está contento que hayan publicado eso y está pidiendo ayuda a las autoridades para que las cosas cambien en este país. Vamos a ver qué dice. Después de que esta semana Fernando Carrillo fuera portada de un medio de comunicación impreso, el cual publicó un supuesto trío sexual entre él, el comunicólogo Pedro Ferriz Ijar y la youtuber transexual Renata Altamirano, historia que desmintió en sus redes sociales y que lo llevan a proponer ante las autoridades más castigos para el daño moral que provocan este tipo de contenidos. Es insólito, triste, es aberrante la mente de las personas que escriben mentiras como estas, difaman, buscando destruir carreras, familias. No les importa nada si no venden revistas. Le hago un llamado al presidente de la república, a la primera dama, a los, a los, a las cortes que se encargan de la justicia en nuestro bello México. Esto no puede seguir pasando que puedan mentir sobre la vida de uno de esta forma. El actor invita a que las celebridades que han sido afectadas por los contenidos sean referentes de estas publicaciones que muchos famosos han denunciado. En nombre de todo el gremio artístico que se ha visto afectado de una u otra forma en algún momento por esta publicación nefasta, pues tiene que haber algún tipo de reprendimiento legal contra personas que difaman, mienten y buscan hacer el mal tan premeditadamente. Yo estoy seguro que Dios va a arreglar esto como arreglo todo en mi vida y lo va a poner su lugar y pues ya pasará lo que tenga que pasar. Estas mentiras, infamias, menos mal que pues la gente que me conoce jamás las creería, pero el hecho es que el daño está hecho y no se vale. Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Y es que les digo una cosa, hay una absurda idea de decir déjalo pasar, en este país no sucede nada si demandas, no es cierto, hay que levantar la mano. Sí existen leyes en este país, tarda, la justicia tarda, pero sí existe y hay una fuerte ola de muchas celebridades en contra de la difamación de honor y mientras más personas levanten la mano, menos medios como este va a haber en este país. Pues sí, pero ojalá Fernando además de hacer esto a través de redes también ejerce una acción legal que pronto podamos ver y saber que sí lo hizo, que no solamente se quede en esto. Él lo va a hacer, él lo dijo y además todo el mundo demanda esa misma revista, todos los artistas están en contra de que esta revista exista. Totalmente, totalmente, así que hay que dar un paso adelante querido Fernando Carrillo, no nada más en las redes sociales y ahora vamos a un tema mucho más agradable para los caballeros, porque Niurka, efectivamente caliente es la palabra, vea por favor estas imágenes, estuvo en la filmación de un video con un cantante de música regional, con imágenes mega sexys, lo que le sigue cachondas diría yo. Es que fue el paso de Niurka, se sigue manteniendo. Y él le dijo que era el amor de su vida, ¿eh? ¿Él? ¿Así? Es que así se llama el tema. Ah, qué manera de vender humo tú, hombre, bueno. Que es un poco lo que sucedió con Lin May y el cantante con el que hizo en el video, no son muy famosos, pero ocupan una figura muy mediática y muy famosa en sus videos justamente para darse a conocer. Yo creí que lo decías por la vendida de humo, la vendida de humo que nos dio. Niurka se ve espectacular, ¿eh? Niurka sabe quién la compró, ¿no? Aquí en Niurka se ve espectacular. Está espectacular. Qué barra, Mara. Está, pero se cuida, hace mucho ejercicio, come sano, o sea, no es gratuito este cuerpazo que están viendo, señoras. Si queremos estar así, ya sabemos, hay que seguir los consejos de Niurka. Oigan, y les voy a mostrar otra fotografía de una famosa también en, pues... Paños menores. Paños menores, pero vean qué bonita foto. Ah, cosota. Ana que está enamorada, Ana de Hash, ve qué linda foto, que está embarazada. Ahora sí, en este mood de tías, en este mood de tías en el que estamos, la sonrisa es hermosa, la sonrisa es hermosa. Es una foto muy bonita, está feliz de la vida con su panza de mamá. Un beso grande haya y que todo salga muy bonito. En nuestras consentidas, además de costo trabajo, estaban buscando y buscando ese bebé, el video de su hermana cuando se entera del embarazo y se pone a llorar y a saltar, nos contagió, nos da mucho gusto, felicidades. Absolutamente, bueno, hasta aquí los espectáculos, pero regresamos más adelante. Tenemos declaraciones de Yadira Carrillo, se dice que su marido podría, salir de prisión y además es verdad que Leti Calderón está tan enojada con Yadira porque ella le quitó a su marido. Es su Cristo. La declaración es la propia Yadira. Por lo pronto nos vamos con Cristal y con Cintia. Gracias, mi flor. Y ya se encuentra con nosotros Evangelina de Lurem para presentarnos este día trajes astres que se pueden ver elegantes, pero que si modernos, casuales. Cuéntanos un poquito. Bienvenida. Gracias, feliz de estar con ustedes otra vez. Bueno, pues el día de hoy les traje esta tendencia que es moda en trajes como muy lisos, muy sólidos. La idea de esto es crear monocromías visuales donde la silueta se alarga totalmente. Me encanta porque además para todo tipo de clima, para todo tipo de horario, realmente es algo que puedo usar siempre. Totalmente. O sea, este es un safe y es seguro para cualquier evento. En este caso, este es un tono celeste. Le estamos agregando un cinturón que por supuesto está marcando totalmente la cintura de la chica porque ella es muy delgada. Entonces, si queremos hacer como esa silueta en reloj de arena, un cinturón es ideal. Le estamos agregando unos zapatos que me encantan en Animal Print con ese tacón impresionante. Bueno, la idea a pesar de tener como este set así como muy formal, bueno, con este le estamos dando un toque más chic. Más libertad y moda. ¿Te gusta? ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando escuchamos trajes decimos es que es para ir a la oficina nada más. Y no necesariamente, creo que también estás dando propuestas para que se vayan, no sé, a una cena con las amigas. Por supuesto. A una alfombra roja, cualquier evento que tenga. ¿Sabes qué me encanta que justo con eso? O sea, todo el mundo pensaría, bueno, un color dorado para el traje, ¿no? Pero me gusta esta onda como más juvenil, divertida de poner el Animal Print. Sí, podemos crear. Este, bueno, me encanta. Aquí les estoy presentando este set que me fascina porque es un pantalón en corte recto con botones en dorado. Y este maxi ensamble o maxi abrigo, le pueden llamar. Es ideal también para cuerpos que son más llenitos de pronto porque les puede tapar. O si tienen mucha pompi y no les gusta enseñar tanto, este les puede tapar perfecto. Está increíble. La silueta también se ve muy larga con estos cortes en la parte de enfrente. Y aquí lo estoy mezclando con un crop top en punto para esta temporada que a pesar, ya estamos iniciando primavera con estos tonos, pero seguimos en invierno con el frío. Claro, claro. Esta silueta se la recomiendas a las mujeres altas o también la pueden usar las que son más bajitas. Sobre todo las chiquitas se ve ideal porque como son siluetas muy sueltas, tipo oversize, nos hace ver más altas. Es importante que si van a usar zapato que sea un poco más alto de lo normal. Este es de mis favoritos porque para algo en la noche, una cena, el evento, vas perfecta. Este es muy Anet Kuburu. Me encanta Anet. Sí, no, totalmente este negro, bueno, sin duda en el clóset de todas puede funcionar, pero no es un traje negro liso como de oficina. Tenemos aquí un toque como de estoperoles que puede ayudar muchísimo. El escote, bueno, también es un poco más sensual. Por supuesto, este tipo de traje llama a la clienta, ¿no? Al final, o a la mujer que se identifique con él por todo lo que conlleva. Si lo quieren un poco más cerrado, más tapado, más discreto, le pueden poner como un cuello alto por debajo o una camisa que tenga como una escarola para hacerlo un poco más sofisticado. Padrísimo. Pero sabes que me gusta también que justo de esta tendencia, los colores. Sí. O sea, el color también me encanta. Viene otro también que es un tono que es maravilloso. Ideal, bien lleva, ese va a arrasar. Sí, sí, sí. Este blazer me gusta por la estructura que tienen los hombros. Siempre una hombrera genera como mucho empoderamiento en la mujer. Es lo que te decía del color, me encanta. Bueno, el color coral siempre es uno de los protagonistas de cada primavera, verano y bueno, en este caso no es la excepción. Tenemos este tipo de blazer que es más sahariana. Tenemos cuellito Mao y le puse ahí un toque, un cinturón para marcar perfectamente esa parte. Eso se ve increíble. Porque estamos creando visualmente un corte peplum, que ese peplum lo puedo recomendar para las personas que tienen corte como más planito, como más sin cinturita, ayuda mucho. Oye Eva, y lo que veo también con tus looks es que además de que propones obviamente el traje con la zapatilla, con el accesorio, los peinados para romper la formalidad. Siempre. Es lo que me gusta, para que también lo tomen en cuenta allá en casa. Yo sugiero que cuando usen algún tipo de traje sastre como estos que están viendo, prefiero tener peinados recogidos. Porque entonces ellas se ven más largas y como muy libradas de la parte del rostro. Y más limpio. Del rostro, exacto. Este lo amo, sí. Este está lindo. ¿Quién lo puede usar? Porque a lo mejor la textura da mucho volumen. Totalmente, solamente lo sugiero para cuerpos muy delgados y más estilizados. Usé a propósito este con ella, ella es una niña que tiene mucho busto y tiene el torso más corto. Entonces le pusimos este en monocromía para que se viera más alta y el cuello, el B, pues va a alargar un poquito más y se va a ver ligeramente más alta de lo que ella es, por ejemplo. Le queda increíble, para una reunión también está perfecto. Cuando son chiquitas pueden crear un peinado más elevado como en el caso de ella que se le hicieron dos chonguitos para arriba. Y te alarga automáticamente. Y te alarga, te ves más alta, exacto. Exacto. A ver este en color coral. Cerramos con este que es más como, sí, un tono más salmón. Le pusimos ese cinturón metálico, igual está como entrelazado con la cinta que va justo con el sub, si lo pueden mirar. Exacto. Se envuelve, ¿no? Se envuelve, este es envolvente. Finalmente este es uno más oversized. Si ustedes lo sueltan, igual le pueden poner debajo una t-shirt y el blazer abierto y se ve espectacular. Aquí le agregamos un arete que también eleva el look, que es con dorados y largo y bueno, ella tiene como el cuello bastante amplio, entonces le puede venir bastante bien. A mí me encanta. A mí me gusta que puedas también darnos propuestas de colores, o sea, estamos viendo el color salmón con el dorado, que es una combinación perfecta y con el animal print, como ya lo mencionaste. Exacto, lo monocromático, porque ahí le podrías poner también zapato al mismo color, pero me gusta que lo rompas. Se rompe, siempre, siempre se rompe. La verdad, lo que me encanta de todo esto es que no solamente se enfoquen en usar un traje liso, sino que jueguen con el accesorio, que jueguen con el peinado, que creen como un complemento en el look, ¿no? O sea, que se vean diferentes. Como siempre, el style look es el mejor. Gracias, Eva y Magdalena Martí. Es fin, están apareciendo sus redes sociales al teléfono, por supuesto. Síganla porque siempre tiene grandes opciones. La mejor. ¡Venga la alegría! ¡Gracias!